Hola, mi amor, ¿cómo estás? Vine lo más rápido que pude. ¡Ay, qué bueno que llegaste! Rompí bolsa. Recién estuve con la partera. ¿Qué te dijo? Y que por las contracciones calculó que nace en una hora, más o menos. Ah, bueno, entonces hay tiempo. No sabés, vine rajando, no encontraba taxi. Me terminé tomando zultes lleno de gente, un quilombo, lo peor es que... ¡Ey! ¿Qué sacaste ahí? ¿Qué estás haciendo? Diana, es una ocasión especial y la quiero recibir como se la merece. Yo estoy loca, vos tenés un cuarto de Pepe en el dedo. Tres cuartos, ¿por qué lo amerita el momento? Si para ir a ver a los guasones tomé media para ver a mi hijo nacer... ¡Qué frasho! ¡Qué frasho! ¿Qué va a ser? Va a ser alucinante. ¿No seas irresponsable? ¿Iresponsable de qué? Tengo que darte la mano y motivarte. De Pepe, ¿sabés cómo te motivo? Te hago parir hasta un tractor, si querés. Yo no quiero nada, solo quiero que mi esposo esté en sus cabales, en el momento más importante de mi vida. Y para mí también lo es, déjame celebrar el milagro de la vida. Te iba a pegar para el culo, Baldo, ubicate. ¿Qué es lo que me puede pegar mal de mi hijo naciendo? Yo lo tengo en mis brazos, nos miramos, nos conectamos ancestralmente, él me agarra el dedo con la manito y yo ahí arriba, flasheándola. No tenés ni idea de lo que es parir. Va a haber sangre, gente con la cara tapada, bisturíes, va a salir un ser medio mocoso. Y bueno, la voy surfeando. ¿Pero qué vas a surfear? En el cumpleaños de tu yerno estabas de pepa, se cortó la luz 15 minutos y te desquiciaste. Mordiste a tu sobrino de 9 meses. Eh, bueno, la flasheé con que me atacaba, nada que ver. ¿Y entonces? Y entonces nos da, tenés razón, damos marcha atrás, damos marcha atrás, disculpame, fue una mala idea. ¿Querés algo? Te traigo una frazada, un vaso de agua. Ay, la puta que lo parió. ¿Qué, Osvaldo? ¿No viste cómo nos miró la enfermera recién? Esta nos va a atacar en cualquier momento, ¿eh? ¿Vos ya tomaste algo? Ah, unos hongos en el subte, nada más, la situación la meritaba. Ay, miró otra vez, hija de puta, con mi hijo no se va a meter, ¿eh? A la leche, la voy a cagar a mordicones en la cara, vení para acá.